El gremio microempresarial ve positiva la gestión que realiza el gobierno para que los empleados de diferentes empresas privadas se vacunen para poder realizar sus labores. Si nos vemos a través de un FODA que se puede aplicar en la persona, es correcto. Claro que el ejemplo deben de darlo las personas que están en la parte administrativa del gobierno y municipal, porque de esa manera el pueblo cada día cree más. Sin embargo, nos exigieron tanto a nosotros, nos hicieron un cerco por dos o tres veces, que no saliéramos ni vinieran la gente a los centros de producción. Entonces creo que ellos deben cumplir con ese deber, porque tanto ellos como nosotros los ciudadanos tradicionales, comunes, debemos de ser más disciplinados, número uno. Y tener ese tipo de cultura, de que lo bueno hay que asumirlo y hay que aplicarlo y hay que ejecutarlo, porque de esa manera nos ven a través de la frontera.